muy buenas tardes amigos televidentes hoy nos acompaña alfredo lópez cantante y arreglista alfredo bienvenido muchas gracias valentina al contrario es un placer para mí estar esta bonita noche con ustedes muchas gracias alfredo tengo entendido que has tenido una carrera artística muy ocupada y por eso el público y yo queremos saber cómo inicia la carrera de alfredo lópez pues muchas gracias mira pues esto inicia por ahí en los años de 1998 cuando grabamos nuestro primer material que fue titulado con un gran cariño y en ese tiempo tuve la oportunidad de componer una canción para una noviecita que tuve por allá en méxico en la adolescencia después nos dejamos de ver y fue por eso que me inspiré un tema que se llama te recordaré ahora tengo entendido que también participaste en unos arreglos con olga tañón y conjunto primavera que son unos artistas ya reconocidos por el público con tremenda trayectoria artística como fue la experiencia alfredo así es valentín mira pues fue una experiencia muy bonita una gran oportunidad que surge ya que ellos son artistas de la misma compañía que es univisión decidieron hacer un dueto entonces como estaba bien lejos uno del otro decidieron hacerlo en dalas que era a mitad de camino y fue así que como una casualidad no entonces me llama un representante para decirme si podía hacer unos arreglos que le surgía para mí fue algo de maravilla realmente para mi trayectoria wow ahora surge la invitación de modelo como modelaje como es la experiencia alfredo pues algo muy interesante también estábamos en el gimnasio en ese momento haciendo nuestra rutina diaria cuando se acerca una americana me dice oye estamos haciendo un proyecto para modelar en una tienda de ropa que se llama bajito onda clothing company entonces estaba buscando un afroamericano un americano y un hispano y el latino me tocó ser a mí y algo que agradezco mucho y pues un honor para mí tremendo talento ahora surge también la invitación a la actuación películas como la experiencia mira la verdad pues algo que no me esperaba a surge también esa invitación estaba yo tocando un piano en un restaurante que me habían contratado a mí cada fin de semana entonces resulta que mario almada estaba filmando una película aquí con unos productores y es así como surge mi primera película y hasta el momento he estado la oportunidad de estar en 10 alfredo desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado gracias por estar con nosotros aquí en los estudios muchas gracias no al contrario un placer para mí valentín gracias por invitarme gracias a los retos a toda la gente atrás de las cámaras hasta la próxima para academia tv informó valentín vázquez